Siguiente destino, Madrid. Aquí la fe en la política está, literalmente, empezando a dar sus frutos. Esta huerta ha logrado el gran milagro político de los últimos 20 años. Parar la especulación urbanística. Su creador es José Masa, el ecoalcalde de Rivas Vacía Madrid. Este enorme descampado del ayuntamiento iba a ser una ciudad dormitorio más de Madrid. Pero él lo paró y en su lugar creó un inmenso huerto ecológico con sistema de riego que da trabajo a los vecinos en paro. Aquí tenemos repollos, lombardas, coliflores, nabos, espinaca... Nosotros hicimos en el año 2008 una reflexión. Y fue la de que era imprescindible cambiar el modelo económico. Sobre las bases sobre las que se portaba el modelo económico español y europeo, habría que cambiar. Y abrimos un camino hacia las energías renovables. Rivas es una ciudad con tejados de placas solares. Los hay en edificios públicos y en viviendas privadas. Aspiran a tener cero emisiones en 2030. Para ahorrar, el alcalde renunció a su sueldo y no hay coches oficiales. El alcalde o los concejales cuando vamos a Madrid y tenemos que ir a visitas institucionales a veces no conduce un taxi que cogemos en el municipio y que nos lleva y cobra su carrera. En este pueblo de 75.000 habitantes el ladrillo es público. Y como los precios no están inflados, los jóvenes como Paula, profesora de baile, pueden independizarse. Yo soy de Valencia y llevo 5 años viviendo en Madrid y año y medio o así en Rivas y ya sé que yo de aquí no me voy. Rivas es de esos lugares donde se vota a la persona y no a las siglas. En las generales el PP saca mayoría, pero en las municipales siempre eligen a su alcalde, Izquierda Unida. La desafección es el resultado de algunos errores que correspondía haber resuelto a la política. Y yo creo que ha llegado el momento de cambiar la forma de relación de los partidos y la sociedad. Tú puedes tener una ciudad en la que ciertos ideales dejan de ser ideales. En pequeña escala, pero así es. Se convierten en realidades, vamos.